Recordar es vivir, nos estamos remontando en los años 70, la época de oro de la capoca tropicada, señores. Bueno, sí, que sigan las fiestas, pídamelas como cual querían por ahí. ¿Usted quiere un cangrejo playero? ¿Quiere saltarse un ajay con pulpo, un camarón, un cario de hacha, un ojo de pescado? Dígame. Mañanita, a ver, ¿qué estamos festejando? ¿Algún santo estamos festejando? ¿Cómo está esta cosa aquí? ¿En honor a qué es esta fiesta? Señor San José, un aplauso a santo festejado, santo patrón de este bonito pueblo, señores. Un aplauso a Dios San José. ¿De cantamos a los mañanitas, sí o no? ¡Mañanitas! Un aplauso a Dios San José. Un aplauso a Dios San José. Un aplauso a Dios San José. Santo patrón de este bonito pueblo. Y también saludamos a la mayordomía, mayordomía que es... mil mil republicanos. ¿Qué está Samuel San José.